¿Qué tal, mi gente? Fichaje bomba de Raúl Prieto por A3media. Ojito, porque ya lo está avanzando Jesús Manuel Ruiz, el hombre que creó Sálvame, dice adiós a Mediaset de común acuerdo. Raúl Prieto no es de hacer pasillos para justificar su nómina. No todos ni todas pueden decir lo mismo. Ahora es libre y según ha podido saber el diario, en A3media ya le esperan. ¡Buaf! ¡Brutal! Yo me imaginaba... A ver, cuando uno tiene un contrato fijo asegurado de por vida, que bueno, entre comillas, ya sabéis que el contrato fijo te pueden despedir, pero bueno, te dan una morterada de dinero, en su caso, con el caché que tenía. Y digo yo, bueno, es que esto tiene que ser porque tenga algo por ahí. Yo dudo mucho que también puede que sea porque él no quiera tener o digamos que se quiera desligar un poco de la fábrica de la tele, de Telecinco, de la operación de luz. Y digo, bueno, a lo mejor vuelve dentro de dos o tres años. Pero si es para fichar por A3media, yo creo que al final le ha salido redondo la decisión que ha tomado. Creo que en A3media no va a tener esos quebraderos de cabeza, de demanda, de falta de caché, de prestigio de sus programas, de esa pérdida de... bueno, de que la gente crean tus programas, ¿no? Esa falta de veracidad que hemos visto en Socialite, en Sálvame, incluso en fiesta, ¿no? Yo creo que a partir de ahora va a poder respirar tranquilo si es verdad lo que dice Jesús Manuel Ruiz. Y bueno, vamos a reaccionarlo porque no tengo ni idea qué noticias nos trae Jesús Manuel Ruiz, pero como sabéis, tiene muchos contactos y al final, pues es propio de mí poder reaccionar y de saber cuáles son las triquiñuelas que hay detrás de las cámaras, que muchas veces pues no las sabemos. Y gente que ha estado en el medio, como Jesús Manuel, pues sí que tiene a tiro de piedra. Bueno, muchas exclusivas. En este caso nos trae que Raúl Prieto podría acabar en A3media. Bueno, os leo. Raúl Prieto da por finalizada su etapa con la cadena de Fuencarral, Mediaset y el director que creó Sálvame llegan a un acuerdo para rescindir el contrato indefinido que le hace la cadena tras su marcha del programa que creó y dio otra vida a las tardes de Telecinco. Fue en abril de 2009 Prieto supo compaginar como nadie la información y otra forma de entretener, en su justa medida, cada uno de estos dos ingredientes. A su lado, dos mentes ingeniosas y trabajadoras, Adrián Madrid y Óscar Cornejo. Un trío televisivo perfecto. Entendiéndolo como trío televisivo porque funcionaba las cosas como son. Otra cosa es que no estemos de acuerdo en una multitud de cosas que al final se han ido sabiendo poco a poco cómo es la operación de luz. Bueno, el periodista sevillano aterrizaba en este nuevo formato con grandes éxitos a su espalda. Fue uno de los redactores brillantes de aquí y tomate. La memoria de quienes deambulamos por aquellas redacciones aún permanece la entrevista que le hizo a Mila Chiménez y emitida un uno de enero, un uno de septiembre de 2003. Una entrevista que hizo recuperar para siempre a Mila Chiménez en la televisión. Hubo un antes y un después de Raúl Prieto para Emma García. Los dos grandes documentales del programa Armigas Blancas llevaban su sello. Había distinción. Muchas horas de trabajo para conseguir los grandes documentales del corazón en Prime Time. Su última parada en Mediaset fue la dirección de Viva la Vida presentado por Emma García. A la presentadora también se le notó la mano impregnada por Prieto. Un antes y un después la periodista vaca. Emma García dejó de estar encorsetada. Con Prieto fue otra persona. Raúl no es un mago ni tiene varita. Sabe de tele y con quien trabaja en cada momento. Bueno, pues yo creo que sí que es verdad que ahora tiene otra chispa. Le estamos viendo otra chispa desde que estuviera con él con respecto a otras ocasiones. Que es verdad que estaba como bien dice Asumonel Ruiz, como más encorsetada, como más guionizada, como más no me salgo de aquí. Y ahora ya pues si tengo que llorar lloro, si tengo que reñirriño y si tengo que poner bemoles encima de la mesa los pongo. Y es verdad que antes no acostumbraba a eso. Pero bueno, no es que tenga varita, pero al final el que vale para esto, vale para esto, ¿no? La rescisión de su contrato de Mediaset, un contrato indefinido, ha sido de común acuerdo por ambas partes. Este contrato se formaliza cuando abandona, o mejor dicho, le invitan a abandonar el programa Sálvame. Se le cerró una ventana y se le abrió la gran puerta. Empezaba a ser personal de cadena al nivel de Paspadilla o Jorge Javier Vázquez. Quien le conoce bien asegura que su decisión de resolución de su contrato no le ha sorprendido. Raúl Prieto es justo, no quiere percibir si su trabajo no es manifiesto. No es de hacer pasillo para justificar su nómina. No todos ni todas pueden decir lo mismo. Es decir, tenemos los casos ahí de Chelo García Cortés que día tras día se gana el sueldo sin hacer nada, ¿no? Sinceramente. Raúl Prieto se lleva a grandes amigos de Mediaset como Belén Esteban. Cuando la noche era en eterna, Prieto lo hizo y en silencio, sin espectáculo y sin llamadas para contar cómo se encontraba su amiga, tampoco en esto todos pueden decir lo mismo. El periodista ya es libre para su futuro y según ha podido saber el diario en la 3 media le esperan tiempo y poco tiempo y poco tiempo, como van a entender que esto se materializa en breve. Bueno, pues a ver si han visto su valía en otra cadena y le van a dar esa tranquilidad que no tenía en la fábrica de la tele y que incluso en Telecinco ya no estaba a gusto, pues bueno, yo creo que va a echar raíces en la 3 media y si es así, como bien adelanta Jesús Manuel Ruiz, creo que va a hacer grandes programas como los ha hecho en algunas ocasiones, ¿no? Dicho esto, dejen vuestros comentarios. Os ha sorprendido este fichaje o posible fichaje que casi casi lo da por hecho Jesús Manuel Ruiz por a 3 media de Raúl Prieto. Déjamelo en comentario, como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.